Los videojuegos mueven unos 66.000 millones de euros al año en el mundo y hoy gran parte de su industria se concentra en Los Ángeles, en su feria más importante. Ahí hemos visto las nuevas gafas de realidad virtual para PlayStation o las nuevas aventuras para la Xbox, a las que jugarán a partir de otoño mil millones de usuarios. ¿Es un sueño o es un juego? Es la nueva realidad virtual de Sony para PlayStation. Se llama Project Morpheus, unas gafas con auriculares que consiguen envolverte. No estás viendo el mundo a través de una ventana, estás en ese mundo. Y esto es algo que valoran cada vez más los creadores de juegos. Lo que buscamos siempre es lo mismo, que es transportar a la gente a lugares mágicos. Entonces, si te puedo aislar del mundo exterior, evidentemente la ilusión es total. Es decir, puedo hacer que te creas que estás allí. Si en la pasada edición las protagonistas fueron las nuevas consolas, en esta brillan las aventuras. Microsoft solo quiere hablar de juegos para su Xbox One y presenta 20 títulos entre novedades y sagas como Call of Duty o los Sims. Nintendo se reinventa y permite a los fans de Pikachu, la princesa Pichu o Mario Bros. competir juntos en diferentes juegos. Estoy muy ansiosa por ver lo nuevo de Final Fantasy y, por supuesto, de Super Mario Bros. Aunque con algo menos de público que hace un año, la feria suscita la misma expectación y ganas de jugar como si no hubiera un mañana. Y es que la industria del videojuego movió en 2013 unos 66.000 millones de euros.